La justicia de Paraná ordenó una serie de allanamientos en el barrio Macarone con el fin de tratar de desbaratar una serie de estafas efectuadas a comercios y empresas. A través de maniobras fraudulentas, al menos tres internos desde el penal avanzaban con las compras. El personal de la División de Delitos Económicos realizó los procedimientos y en las viviendas encontraron los artículos costosos que eran adquiridos a través de estafas. Todo se inició con la denuncia de comercios, corralones y otras empresas de Paraná que alertaron en la justicia haber sido afectados con maniobras delictivas. Del trabajo investigativo se pudo establecer que las llamadas telefónicas se concretaban desde la cárcel de Paraná. Los comercios vendieron en su buena fe todo tipo de artículos eléctricos, celulares, materiales de construcción y otros. En un operativo en el barrio Macarone, en la vivienda de la hermana de uno de los detenidos, se encontró cerámicos colocados recientemente en los pisos, puertas, ventanas, colchones, celulares y electrodomésticos que eran adquiridos en las maniobras delictivas. Además se secuestró una balanza de precisión, un revólver calibre .38 y proyectiles, un ladrillo de marihuana compactada y 10 plantas de marihuana. En otro procedimiento, un juego de comedor, un aire acondicionado y puertas de aluminio. Por la investigación se ordenó la detención de una mujer de 30 años quien fue alojada en la alcaldía de tribunales. Según se conoció, la causa va a continuar ya que se obtuvo información que otros vecinos del barrio adquirieron los productos sabiendo que se trataba de operaciones fraudulentas. De esa manera compraban, a un precio más económico, los elementos que eran ofrecidos por los familiares de los presos.